Gracias al Espíritu Santo, de la gente que oraba, que cantaba, que lanzaba peticiones a Dios y han sido respondidas. Biblias, a ver qué está en la Biblia, no sé. Una de las cosas más hermosas que me dijo el Papa Francisco, era de que los católicos teníamos que regresar al primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor a Sagradas Escrituras? En hablar con la Palabra de Dios, en hablar con la oración. Porque la persona que realmente ama, escucha y vive la Palabra de Dios, o Dios responde abundantemente, porque Dios es un Padre generoso y pasivo y misericordioso. Dios tiene misericordias para el más pecador de entre los hombres. Dos amos y hasta el más pecador no va a sanar, porque dentro de su arrepentimiento, Dios le tiene una gran respuesta. Amén. San Lucas, capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32, nos dice la Palabra. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, Jesús es la única respuesta hacia nuestra vida. Jesús es la única respuesta a tu dolor, a tu necesidad, a tu problema, a tu angustia, a tu cáncer, a tu depresión, a tu dolor, a tu problema en el matrimonio, hasta el problema financiero. Él es el único que tiene una palabra sabiendo, tienes que convencerte, tienes que creer que verdaderamente eres el rey de reyes y mi propio corazón. No hay otra medicina, mis queridos hermanos, que dicen, no puedo decir, porque curan personas hoy en día, dicen, pero en el Padre, ¿por qué no necesitas? ¿De cuál cabrán? ¿De la gente que está en el Padre? ¿Por qué no se recuerda? ¿De los miligones que te duerme en la vida del descanso eterno? ¿A qué hago creces en el Padre del Espíritu Santo? Es un momento para que ustedes no dejen escapar de esa bendición, de esa promesa que Dios va a poner en cada una de sus manos. Aquí no va a salir nadie, ha sido lo que vamos a salir, lleno del Espíritu Santo y sanado sea Cristo Jesús para el Padre. ¡Sinco de Dios! ¡Amén! ¡Amén! Para poder dar su gozo. Atención, hermanos. Y si una persona no quiere recibir toda la riqueza que Dios le ha dado, bueno, hermanito, así se va y se va a repetir porque Dios va a ser grande con nosotros. y le he ganado a todos a todos porque el Señor dice yo vengo a sanar a todos a todos a todos de sentir que el amor de Dios es generoso por eso el Papa Francisco declara que dentro de unos meses empieza nada menos que el año de la misericordia donde van a suceder todavía muchos, 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 muchos más milagros y manifestaciones de esa misericordia de Dios el Papa de su sanidad Dios lo iluminó a través del Espíritu Santo para que nos hablara de esa misericordia Jesús está por encima de los médicos de los científicos y de cualquier medicina Jesús es el modelo liberador y salvador para toda la familia que cree como nosotros ustedes se vieron ahí a hacer muchas cosas después de la cercana pero aquí vinieron porque Dios les estaba diciendo a ustedes de verdad de su conciencia anda que le tengo algo preparado para ti no me lo pierdas habla de mi hermano en el rato de Dios el reino del Espíritu Santo a mi hermano que es el niño Jesús en el rato de sus hijos con el que demostraba su amor a los pobres a los enfermos a los débiles y necesitados del amor curativo de Jesús Marcos capítulo 1 40-43 nos dice claramente que Jesucristo sanaba con la imposición de las manos Jesús en su ministerio tocaba a los enfermos y los sanaba hablaba con autoridad y excusaba que un malo se hizo aquí en la pública la atracción de Jesús no es esporádica sino constante el sigue curando y sanando de una manera de un diablo hasta el punto de que las presiones milagrosas caracterizan su actividad Lucas 18 pero para mí les estoy hablando hermanos demostrándoles con siglas típicas porque fue alguien que apareció ah está apareciendo a mí ahora es que Dios va a sanar y el hermano ¿cállate dónde está? ¿cállate? ¿cállate? todo esto no, no, no la palabra de Dios está aquí y la palabra de Dios nos dice que pasa que nosotros somos dentro de la iglesia como que ayudamos y no queremos creer y no nos hemos convencido del poder de la palabra de Dios Lucas 10 8 9 lo dice la escritura con sanción que tu nombre haces y sea amén 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 bueno mis hermanos es verdad si a tus ojos los ojos están al lado de los oídos los ojos la boca la mente para poder nosotros recibir el amor de Dios y lo dice el Señor en la ciudad que entréis y os reciban comer y los coca comer la palabra de Dios como pan que nos llena que nos alimenta y que nos hace crecer juramos y nos vemos que hay en él y decirles que el reino de Dios está cerca cuando vemos un mundo de humanos que se está alejando de Dios cuando vemos en algún país se quita las imágenes de las escuelas y ya no enseña religión hay un contenido de Dios pero de la iglesia se empieza a manifestar fuerte porque porque va a decir yo soy más poderoso que los príncipes y reyes de los pueblos yo soy tu Señor y se está dando una vuelta en mano por eso que hay tal que ustedes mantenga en oración eso significa que Dios está vivo y que la iglesia católica nosotros tenemos un Cristo vivo no un Cristo bueno el que cree en la iglesia hermano la sanción porque ¿por qué vamos a desarrollar ahora y vamos a empezar a mirar los aspectos de la oración porque el Señor en la palabra lo dice sería muy importante entender que el punto de partida de toda sanación ojo hermanos el punto de partida de toda sanación generación es la oración ¿qué es la? la oración y si queremos una sanación vano a guardar la perseverancia es la oración a los que siguen y tienen propios desarrollo como los decían de sanación en el envío de los dos que suben a la misión los doce primer apóstoles según las relaciones de San Padeo y San Lucas el Señor es con ser y poder sobre los espíritus y mundos para expulsarlos y para cuidar toda la enfermedad y toda la iglesia encontramos en Padeo Jesús 1 y Lucas 9 1 no lo inventaron y otro y el segundo y en la misión de los 72 discípulos la oración que Cristo es curar a los enfermos que encontré es Lucas 10 una oración de la prensa para el enfermo es decir que la oración es el poder de la oración de Dios y dar a cada uno que necesita siempre porque no podemos imponer a la voluntad divina pero se exclaman y reclaman todas las promesas contenidas en la palabra de Dios la sanción para el enfermo es el consuelo que Dios quiere regalar a sus hijos ya que el poder por el tiempo de Jesús toma el consuelo y el perdedor dando fuerza a la humanidad de inundación para el creyente para que el tiempo de Dios no es el tiempo suyo porque le insinimos a Dios y le decimos Señor pero tanto tiempo que te lleva a nuestro Señor que lo que está pasando y esas oraciones no sirven en la cultura de la iglesia ahora pasamos a la calle que debemos tomar mil de escarlas que un pueblo como en el Ecuador tenga un templo y no decir no porque para todos hay igual si pero para todos porque todos no se deben internear hermanos un templo que se para de su privilegio de Jesucristo digo Dios mira nosotros todavía no tenemos un templo que hay más de 20 y de chingados no nos quejamos y engañamos a la gente hermanos por favor ustedes no se dejen engañar me decía uno de los amigos en muchas partes le decía ponme la mano en el televisor que ahí va a salir la energía y usted va a ser totalmente sana ponme la mano en el televisor que haya fuerza y a uno se le da en el televisor y le dice por su Dios hay tanta energía también mucho cuidado mis hermanos que la energía es solamente la que da Jesús la que da Jesús y Jesús que no se va a notar a ti mi hermano solamente por eso pero hay que pedirla acta trata en la acción quiero que ustedes se lleven 12 pasos utilizando nosotros en la sanación del perro de cáncer y aquí hay varias personas con enfermedades de cáncer aquí hay varias personas que están sufriendo el problema de cosas en el cuerpo y el Señor en esta noche lo va a levantar porque el poder de Dios el poder de Dios nada se le puede resistir ningún enfermedad porque el poder de Dios es mucho más poderoso y lo estamos viendo en la crisis y después se levanta para la gloria de Dios donde están moviendo en toda la parte del mundo que los que estaban deprimidos con ansiedad mujeres con problemas de cáncer en el seno y humanos se están levantando están diciendo ¿qué pasó? y yo soy ejempla después queridos hermanos porque yo hablo de la gloria de Dios cuando me metieron un poco el día de mi edad estuve esperando y te decimos mi cerebro no funcionaba y ahora se le habla de retorno y me dicen ¿qué pasó? y digo ¿qué pasó? porque usted no pudo ser todo y soy Dios amén y aquí estoy hablando de tierra amén amén ¿qué pasa? ¿cómo pasa? si usted como católico no debe dejar sin tener 20 que cumpla uno o usted tenga una persona enferma o con un diagnóstico delicado o con un sistema immunológico caído practique lo que lo puede decir primera forma que le va a ayudar que está funcionando en muchos de mis enfermos tendinables que se levantan no porque yo no creyó sino porque Dios se manifiesta a través de lo que el hermano hace primero cree y está convencido de que Cristo si te va a sanar que cuando tú vengas a esta sanfea que cuando tú vayas a un grupo de oración entra por esa puerta diciendo hoy el Señor si me va a sanar hoy el Señor si va a estar conmigo hoy si mi la medicina me va a hacer verlo porque creo en el poder de Dios uno quiere convencerse pero si usted está diciendo tal vez de pronto no sé es que tengo dudas es que el médico me dio con esta medicina que me va a tomar o esa herramienta no funciona y entonces está diciendo la enfermedad si continúa y usted quiere decir que la medicina es de nombre del Señor tu Señor me la está dando y tu Señor me está sacando Amigo lo que es segundo punto cuando vamos a muchos grupos hermanos y oramos cantamos descansamos en el Espíritu nos dejamos llevar por el pulso del Espíritu Santo nos dejamos llevar porque yo soy más cari y manuelo han metido que ustedes en estos grupos y me encanta mi mi carita ahora me encanta mi acto más cari más hermanos de la cabeza de Dios por eso me ha caído el pino Amigo dos desear que Cristo te salga pedirle pedirle ven para acá usted hermano que lo voy a poner en el canto ven notice la escritura de tierra había un ciego usted va a ser cintito acá parece que haciera los cintitos del marido y estaba pidiendo limón ¿cierto? pone su marido así van un poquitito más acá adelante nos dice la escritura que había un ciego a las afueras de la ciudad ese ciego se llamaba Martimeo ¿cómo se llama usted? no señor ¿cómo se llama él? gracias ¿cómo ha ido usted? Martimeo Martimeo estaba con esta camisa de amor y esta matafina pero era un hombre muy pobre y pedía y no en las escrituras resulta que los que eran leprosos en la época de Jesús o tenían un tipo de enfermedad ellos eran rechazados y eran sacados a la salvaje de cada ciudad Martimeo era uno de ellos pero los ciego desarrolla el oído fuerte ¿cierto? fuerte y se vuelven más sensibles y él escuchó de camaraca Martimeo porque alrededor de él ya le comina si es los ojos hermanos alguien tiene un problema de teneros el señor a mí permite los ojos que Dios le va a salvar esos ojos no se preocupe si usted nos está prestando porque hay una sanación y ya empieza esa sanación y no lo va a volver a utilizar para la gloria de Dios miren que ahora se quedó más delante y este es que hijito escuchaba y veía que entraba gente por esa puerta lo empujaban más o menos lo despreciaban no le daban timor pero le sentían viniendo si no entiendo lo que me lo hacía y a uno le daba el resultado otro lo empujaba pero él se escuchaba dentro de eso que venía a esa ciudad un hombre que era poderoso un hombre donde había escuchado que había hecho que los paralíticos caminaron que habían bajado un paralítico y que ese paralítico se había sanado que había un hombre demoniado y habían sacado un gran espíritu que había muchas personas que hasta Jesús quería las suegras porque si no hubieran querido las suegras había dejado que las las suegras de Pedro se hubieran muerto llegó para la teoría y dijo y quién le va a llegar esa es mi gran oportunidad y no la quiero perder como si hermanos que va a llegar ese hombre que tiene tanta fama ese hombre tan poderoso yo no me lo puedo perder y escuchar lo que se llama Jesús así que yo voy a estar listo porque cuando yo sienta la presencia de él me le voy a animar me le voy a pedir que por favor yo quiero ver y si se le cumplió ustedes caminando así batimendo pidiendo pero es vacío lo que es oye y él se guía y empezó a llegar a la multitud y la gente empezó a gritar a Jesús cuando él lo vio dijo ajá este es el mío y empezó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí Jesús hijo de David ten compasión de mí y le daba a Jesús a todos y le decía ay Jesús hermano cállese lo que está Jesús usted puede estar gritando ah no siga gritando Jesús hijo de David ten compasión de mí muy bien y tenía así de con amarillo Jesús hijo de David y Jesús tenía y entonces Jesús dijo ¿qué es lo que pasa? ya no y va a donde Martimeo y le dice Martimeo ¿qué quieres que haga por ti? y Martimeo se arrodilla a rodillas Martimeo Martimeo con las manitos implorando con las manos en alto y le dice Jesús hijo de David yo quiero ver yo quiero ver y entonces Jesús lo levanta y lo primero que tiene con Martimeo es lo primero que va a ser contigo querido hermano porque Jesús sabe tu nombre Jesús sabe tu necesidad Jesús sabe por el momento que estás pasando sabe los años que tú has sufrido que estás pasando a todos que han corrido que tú has sacado la vida de la nación y no han quemado las puestas a comida es lo que estamos nosotros en todos con esta vida paz y nosotros por nuestra enfermedad y nuestro dolor tenemos que invitar a Jesús porque la vida no va a escuchar en el tiempo del Señor amén aleluya amén aleluya aleluya amén aleluya amén aleluya amén aleluya un aplauso para Jesús es que hoy nos va a ser de la vida de la vida de la vida y resulta que todos los días se van a colocar el que le dice cosa más hermosa lo primero es que Martimeo no ve amantes no ve causas no ve fantasias lo primero que este cielo es la mirada de Jesús la mirada de Jesús es grande que es poderosa que es penetrante su mirada es como los ronatos que que indican fortalecen cambian y renuevan y lo miró y entonces él ahí en ese momento vio la gloria de Dios cuando uno mira a Jesús se sana cuando usted querido hermano y hermana no le baja a mi lado a Jesús Jesús hace maravillas en usted puede estar pasando por el momento más duro de su vida ahí Jesús lo va a levantar y este cielo se ha de nuevo porque estaba en tinieblas y el pecado era su serena y se dio cuenta que Dios tenía un propósito para él y dijo ahora lo mío va a saber cosas bellas pero lo más importante es que va a saber la luz de Jesús a mí bueno el pecado y el pecado es que va a ser que Dios va a ser que Dios bueno ahora lo ha empezado en la vida que no voy a trabajar en la vida voy a trabajar en la vida y no digo ahora voy a ir a la mamá pero creo que Dios me voy a seguir a Jesús con todo y por el saludo de la alma porque Dios es un sismo del Señor y el pecado amén y usted va a dar testimonio y usted va a dar testimonio y usted va a poner a sus bordes porque Dios va a sonar a sus ojos amén lo ha hecho vamos a dar una canción en el día ahora en el punto cero su primera no puede decir tu primera es auto-sino que hace que las cosas están oscuras y tú ya no tienes el rumbo en tu vida y tú ya no les voy a contar y decir que amor para donde voy que hago cuando las cosas se están poniendo difíciles Señor y hay tantos asustados y tantas guías en el camino Señor Jesús y por la noche se va a mostrar la verdad y va a decir que amor le doyó a su Señor y puede aceptarle como partilero hijo de tu vida tiene compasión en el Dios y lo hace porque esta su noche para que usted grite para que usted sienta para que usted pida a Jesús lo que le corresponde porque le ha perdido muchas veces han sido noches de dolor han sido noches de angustia pero eso es hoy hoy es momento o mañana los cristianos que a todos no pueden decir si quiere Señor es mañana no me gustan porque hoy necesito de ti Señor porque hoy necesitan mis hijos mi matrimonio y en mi casa es hoy Señor y díganos Señor sí Señor es hoy porque la tarde se está cayendo Señor porque se están viendo los años y que pasa Señor Jesús piensa en pedirle hoy a su sanación en su dolor pongamos de pie hermanos vamos a cantar esta canción de alegría con el deseado que caiga fuego con el deseado con el deseado segundo paso del deseado de sí amén amén está bien música maestro para esto que tenemos que caminar la decisión en el mundo con la alegría con el deseado con el deseado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De la luz en la alma y corazón, Cristo en mi corazón, viviste en calor, son peor a todo. De la luz en la alma y corazón, Cristo en mi corazón, viviste en calor, son peor a todo. De la luz en la alma y corazón, Cristo en mi corazón, viviste en calor, son peor a todo. De la luz en la alma y corazón, viviste en calor, son peor a todo. ¡Vamos! 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 y no entra la sanación mientras Cristo puede sentarse hermanos vamos en el segundo paso de sanación tercero pedir el nombre de Jesús el que sana quiere Jesús había muchas de las personas cuando estamos imponiendo manos ya poniendo unas de manos y empezamos a hablar de ese salido de calor de nuestras manos no era ese serdote no era el que ponía manos pensaba era el mismo Jesús que utilizaba nuestra mano para que la verdad se levantara en nombre del Señor y ya en momentos difíciles momentos de agonía el juicio yo no sé más o menos en las iglesias no les están enseñando todo eso que estamos ocultando nosotros una cantidad de verdades y de cosas extraordinarias y maravillosas que están sucediendo ¿cuál? dejar que uno impalige por su presencia dice mi misericordiosa decirle tu cara sacerdote el Padre de la cruz y el Señor de la cruz tú tienes poder de memoria de cara hasta un momento sin valer como presencia para que tú obedece cada hora de mis celdas y haya sanación amén amén quinta o quinto cambiar de actitud y convertirme a Cristo pero para uno convertirse a Cristo y recibir la sanación usted y la familia necesita que el querido hermano cree en Jesús ser personal de nuestros grupos de nuestros eventos sexto después del diagnóstico de un gran verdad térmica observar y contemplar lo que miramos ahora con mi hermano en la mirada de Jesús en sus comandos y vivir mirando séptimo séptimo conseguido buscándonos y vivir en la casa y cada día con sus propios dedos tocarle las llagas del costado de Cristo de sus manos frente a los niños y tocar luego nuestras heridas o la parte en el cuerpo octavo oxigenar el dolor y el sufrimiento en caso de ansiedad o depresión escuchando mensajes o alabanzas cristianas no menos aceptar la enfermedad no como un castigo más bien ofrecer a Jesús y luego reflexionar ante uno de los milagros de las sagradas escrituras décimo visitar el santísimo por lo menos media hora en silencio y dejar que Dios que hable que desde ese lugar Cristo utilice su visibilizamiento el santísimo cuántas de los milagros son cuatro de rodillas de rodillas hay un poder poder cantaba la canción con poder ahí hay un poder a usted le pueden hablar le pueden decir cosas pero si no les enseñan a cómo se nace no nos sirve de nada nos tiene que decir cómo hacer Dios te va a sanar Dios te va a sanar y cómo y cómo me voy a sanar por eso el Señor le decía recuerda tienes que ir a repetirte y perdonar es otro de los términos porque el perdón es la base de la sanación una oración de fe creyendo que se ha recibido es una oración de abandono total ya que el paso de Dios en su caminar no nos deja con las manos vacías Él lo trasciende todo lo invade todo y lo transforma todo también es Jesucristo que nos enseña a pedir y a clamar a Dios por nuestras necesidades pero más aún Él es nuestra principal necesidad diga Cristo es mi necesidad no hermano diga Cristo es mi necesidad con fuego hermano Cristo es mi necesidad porque también hay que saberle pedir qué pasó con la morroiza la morroiza llevaba cuánto tiempo en verdad 12 años esperó pero cuando fue se lanzó con fuerza y le tocó al Señor ¿no es cierto? y se sanó así vienes que haces tú hermano miren el padre Emiliano Tardín era muy conocido en esa nación no gritaba no hablaba no brincaba como yo y facilito lo has escrito es unas palabritas que se le podía oír y la gente empezaba a levantarse de las sillas de ruedas la gente se sanaba la gente empezaba en una cantidad de cosas porque ahí se movía era el Espíritu de Dios se movía era la fuerza del Espíritu Santo el Espíritu Santo que sanaba el Espíritu Santo que liberaba por eso mis hermanos cuando había espíritus que se entraban en las personas como la de esta niña Jesús iba con autoridad y le decía sal de este cuerpo te lo ordeno en el nombre del Señor y a ti niña le declara completamente sana con autoridad es lo mismo que tenemos nosotros que decir en la enfermedad igual Martíneo pidió y gritaba nosotros igual tenemos que implorar esa enfermedad al Señor muchos de nosotros hermanos desafortunadamente tenemos en la vida corriendo y corriendo y tenemos que correr le es Cristo ¿a quién tiene que correr usted hermano? ¿a quién? ¿a quién? a Cristo Jesús Él es el único que tiene el poder para sanar a usted y ayudarle hermano no hay otro es que no hay otro si usted representa a uno hermano usted se va a volver la persona más famosa del mundo pero aquí no hay una persona más poderosa que la pueda salvar usted poderosa en palabra poderosa en hechos es Cristo nuestro Señor y lo tenemos aquí dentro de la iglesia católica no lo busquen no lo busquen no lo busquen hechicería ni brujos ni porque ninguna persona que nosotros creemos que porque habla diferente entonces es una persona que es especial viene del cielo y nos vamos para otra iglesia cuando la salvación y la sanación está aquí en la iglesia católica y con la iglesia carismática de Jesús y del Espíritu Santo amén gloria a Dios gloria a Dios hermanos por eso hoy me felicitamos a ustedes es aquí aquí hermanos Juan 14 12 14 nos dice Jesús en verdad en verdad les digo el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y como ahora voy al Padre las hará un machures todo lo que pidan en mi nombre lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo y también haré lo que me pidan invocando mi nombre palabra de Dios ¿quién les ha dicho a ustedes mis queridos hermanos que Cristo ya se cansó de hacer milagros? ¿quién le dijo a usted querida hermana que Cristo se cansó y que Cristo ya terminó su obra en el Nuevo Testamento y que los milagros no suceden más pues se equivocó porque cada segundo de nuestra vida cada minuto Jesús está trabajando en usted Jesús está haciendo la gran obra porque Dios es el arquitecto que no descansa ni termina y ahora nos toca a nosotros que somos su tesoro más grande amén 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 ¿cuántos creen en Jesús? ¿cuántos creen en su poder infinito? ¿cuántos creen en el poder sanador y liberador de Cristo Jesús? levante sus manos y diga yo creo en Él yo ando en Él yo vivo por Él Él me va a sanar esta noche Él me va a decir esta noche Él me va a romper calenas esta noche Él me viene a la persona humana gloria a Dios amén así es hermanos una iglesia viva una iglesia con el fuera del Espíritu Santo detrás de una sanación detrás de cada milagro allí está la salvación allí está Jesús trabajando para mí porque el Señor te va a sanar primero te va a perdonar primero te va a limpiar tus impurezas y pecados cuando Dios te salve en este momento no solo Él me quiere sanar Él también quiere que tú le seas fiel y que a la vez el testimonio de sanción y liberación alguien que te conozca alguien de una conversión un cambio un encuentro personal con Cristo amén cuando todo tu pueblo se pone a orar como en esta noche Dios nos da autoridad también para que las plegarias y oraciones vayan sanción y liberación gloria a Dios amén Jesús está aquí a esta noche que es verdad porque tiene el poder y la humanidad Jesús enseñaba Jesús predicaba Jesús perdonaba Jesús surgía Jesús liberaba y si tú crees querido hermano y hermana en el poder de Jesús sin dudas algo grande está pasando en tu vida va a pasar el reino de las niñas y el mismo satanás se atentona se atentona cuando el pueblo le canta y así sucede grandes milagros y esas naciones porque el diablo ya vuelve a la iglesia hasta ahora el demonio no nos quiere pero nosotros sabemos que tenemos un defensor en tu parágrafo para el Espíritu Santo que habrá por ti hermano que estás poniendo de gracia hasta el momento de peligro aquí está Jesús aquí está el Espíritu porque tiene esta negra y la enfermedad y yo no te da una duda que nadie puede que está en el nombre del Señor y que te abrazas y liberamos y recuperamos esas cadenas amén aleluya el propio Dios amén ¿quién dice amén? amén con fuego hermanos Mateo 15 un incidente no dice la palabra Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y se dio una mujer de manera que llenaba de ese territorio empezó a gritar Señor Hijo de la vida en compasión de mí mi hija está atormentada por un demonio pero Jesús no le contestó ni una palabra entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron aquí es de la Señor mira como grita delante de los ojos ¿qué quiere esa parte hermanos? ¿vale? parece que como que toda persona necesitamos aplegar a veces donde te digan en las asambleas de oración en los grupos de oración que alabamos que quitamos que saltamos es lo mismo de esa mujer ¿quién es de ustedes queridos hermanos padre de la niña? si quieren un hijo o una hija que va a ir con cáncer no van a luchar por ella antes de venir mi mamá dice Washington llegó un padre de tremenda y dice padre yo sé que se va a partir ahora ore por mi hijo lo ore con lo luchamos porque ese muchachito que no pede con el cielo que no podía mostrar un hijo no dio un niño ya que tiene 7 años el niño empezaba a tener fiebre no quería comer lo llevaba volviendo del médico le osega le digo yo hermano crea en el poder de la sangre de Cristo y se va ya ante el Santísimo porque aquí usted va a recibir y ese niño una transmisión de sangre en la sangre de Cristo que tiene poder y esa sangre de Cristo le va a dar el Padre porque el lunes vamos a ir donde el médico porque el Padre dice a ver que va a pasar si le hacemos otras plantas en el lado recibo esta reunión hermanos en mi celular la nota que me dice el Padre ha sido y el doctor dice que el niño no voy a necesitar un trauma en la ose sin otro tratamiento con todo el día Dios la otra en el Señor ¡Venganos! ¡Venganos! y se lo digo así porque nosotros somos puros pregos cuando las enfermas de cáncer están con problemas desotimiloteadas y no ahí lo diría gracias el Señor cuando empieza el regreso está bien el regreso abriendo el regreso de Dios que todo esto el cuerpo todo esto es de mi vida todo esto el Señor está pasando junto pero si te preocupas entonces tus células van a debilitar ese más a tu sistema va a bajar Satanás venga venga para el caso ven venga conmigo ven hermano porque no todo está perdido tú vas a elegir de ti yo quiero hablar que muchas personas te han pasado momentos tus nudos el Señor va a salir y a través de ti el Señor va a hacer una obra grande cuando pasamos con Dios nosotros tú dentro de la vida es Jesús el que viene a dar a los manos que lo llamo es Jesús que te va a llevar a ti esos picaditos que Él tiene y con sus manos preciosas que es el estiril te va a dar una fuerza a ti a peor de muchos y no vas a sentir más dolor y te vas a dar cuenta que cuando que tú has pasado ya pasaste ya no está y que el Señor tiene algo contigo a mí aplausos a todos los puestos oye queridos hermanos si quieren que no va a mirar o están pasando por un problema de cáncer o que se diga si quieren pero en uno de los 10 pasos en lo que tienen miedo de un contacto de Estados Unidos usted va a hablar por aquella persona que está en el terreno aunque no sea usted y ahora usted así como el centurión que fue a pedir por su hijo y Jesús le dijo nunca nunca lo he visto en Israel tan tarde vengan a la tierra conmigo a mostrar por aquellos que tienen problemas hombres en la pósfera aquí podemos de hombres que están calaciendo el color por aquellos de mujeres tienen problemas de tíodos levanten un buen corazón de ti eso no es con su mamá que hay gente de la gracia con el santo en el nombre del santo para el santo tú haces que el santo y está con el santo fuertes aquí muchos esta noche van a verificar que van a decir Señor tú me declaraste libre de mi enfermedad el problema de ser gruesos mi problema de cárcel en mis en mis sangre Señor Jesús aquí empieza la meditación en esa enfermedad aquí se está pasando una persona con nombre de tuyo lucida el problema de tuyo es bueno Señor Jesús tú estás hablando de una persona con problema de depresión o que tiene un problema de depresión o que con un problema de depresión con primera intensidad bueno que es cuis problema de depresión ante el roso puede ser vista pónganse de pie los van a atrever la sanación aquí es que es es por un de sus mal pónganse de pie aquí la mujer que no puede tener hijos que está teniendo a Dios un milagre para desear la gloria de Dios porque el mismo Jesús nos ha dicho si tú crees mata cuánto veces te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios y cuál es la gloria de Dios la sanción mi sanción por esta en día en el que no podemos sancionar mi poder porque Cristo tiene el poder aquí está Jesús Jesús ha venido esta noche sanada Jesús no ha venido a pegar el tiempo conmigo Jesús que no ha venido a salve la gloria pide Jesús porque Jesús está en esta noche siempre su presencia siempre la vida siempre ahora con tu mano vas a sacarla y la vas albergar en tu corazón y vas a señalar esa enfermedad o ese daño que hay que le ha hecho y lo vas a enseñar con el Cristo si hagan Cristo como mechicería y lo vas más que le ha liberado el nombre del Señor libera libera en este momento no sigas sacando con todos los sentimientos que le están poniendo enfermedades sufrimiento de los vivientes sin cosas libera el nombre del Señor es tu medio y te declaramos en el nombre del Señor bendito sea el Señor bendito sea el Padre Santo lo bendito y le preguntar el prento Jesús a la mujer y que quieres que haga con ti el mismo que le va a preguntar a ti a mí a mí y a mí gloria de Dios puede ser sacerdotes un aplauso para Cristo Jesús en este momento vamos a la vamos a la hacer una ofrenda mi amor para ayudar a nuestra iglesia que nos ha prestado este lugar para que siga habiendo más eventos y gratis pues si mira en Estados Unidos tú sabes nosotros en los eventos cobramos 50 dólares por dos días a todas las personas y a veces la gente no no puede entrar y la gente lo da con los yo sé que tienen necesidades y necesidades pero cuando damos un voluntario de felicidad Dios nos devuelve tres veces más después de la coleta voy a hacer la bendición por el santísimo hermanos es un momento muy especial va a haber mucha generación porque es el complemento de lo que yo le voy a pedir a ustedes de los 10 pasos que les cumplan 10 puntos que yo di para que ustedes realmente lo apliquen y van a ver como su vida no es correcto